¿Qué es la historia del guajojo? ¿Qué es la historia del guajojo? Es una historia que nace incluso de la locura humana, ¿no? Porque, no sé, yo cuando escribo, digamos, no sé, es justamente pensar en distintos personajes, es conseguir ese switch, digamos, es como un estado, no sé, inexplicable, digamos, ¿no? En el que te tienes que dividir a personajes por personajes y es eso, es una historia loca, ¿no? El guajojo es una historia loca, fantasma. Hay un encuentro, digamos, es el último encuentro, ¿no? Del abusador con la mujer, ¿no? Y cómo ese abusador logra transmitirle a esa mujer su ira, su psique, ¿no? O sea, porque al final ella lo mata, ¿no? Entonces, era ese dilema, ¿no? Y, bueno, iba también con la leyenda, ¿no? Que también la pasión, ¿no? La pasión, el amor, ¿no? De las parejas, ¿no? Y viajé a hacer una investigación a La Paz, ¿no? Que es una ciudad, la ciudad capital acá en Bolivia. Entonces, me fui a la Muela del Diablo. Y hay una leyenda, igual, otra leyenda en la Muela del Diablo, que te dice que si subes ahí, no regresas. Está el diablo, lo ves al diablo. Y la Muela del Diablo es una colina así rocosa, totalmente inestable, súper inestable, ¿no? Resbala y cosas así. Entonces, llegué, subí a las cinco de la tarde. Y llegué a la mitad y había otros turistas que bajaban, ¿no? Y me decían por dónde vine y me dieron. Llegué a la punta y veo una serie de rituales, ¿no? Rituales, ¿no? Algunos animales quemados, había cenizas, había algunos dibujos, ¿no? Así, como que estremecían, ¿no? Y para este personaje en la historia era la ilusión, ¿no? El comienzo de la ilusión, ¿no? Entonces, el personaje observa ahí la colina, el árbol, ¿no? El sol que lo quema, ¿no? Y luego empieza a ver al brujo, ¿no? Y luego vemos a la cabra, ¿no? Que está sostenida con una soga, ¿no? Y luego lo vemos al tipo que sostiene la soga y le muestra la soga rota, ¿no? O sea, que la cabra huyó. La cabra y el brujo tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Yo soy católico, ¿no? Mis padres son muy devotos y, bueno... Tiene que ver con el hecho de soltar, digamos, ¿no? Ese estado, ¿no? Ese estado de, quizás, de oscuridad, ¿no? De lo que no tienes que hacer. Entonces, traté de justamente igual plasmarlo hasta el momento del túnel. En el momento del túnel es cuando el personaje viaja bien adentro, ¿no? Ha llegado al final de esa oscuridad, digamos, ¿no? Está bien adentro, debajo de la tierra, ¿no? Entonces, es cuando el tipo se reprime, ¿no? No consigue respirar. No lo tiene que hacer. No lo debe hacer. Se detiene, ¿no? Y hay un momento en el que el auto se está chamboneando, como decimos acá. Y, bueno, al salir del túnel, vuelve a respirar, ¿no? Entonces, vuelve el personaje. Y era ese punto, ¿no? El tema de reflejar igual un poco la religión, ¿no? El tema moral, ¿no? De la religión. El tema de los pensamientos, que en realidad es el límite, ¿no? El punto en el que no se tiene que cruzar. El personaje flotando es como caer, ¿no? Caer en el punto en el que quizás hasta no te importa nada, digamos, ¿no? Y están todos esos pensamientos, pero es como si te hablaran, ¿no? No lo estás actuando, pero es como si te hablaran, ¿no? Y están todos esos pensamientos y es como caer al pavimento y morir, ¿no? Pero ese momento detenido es como que no quiero morir.